Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Eiffio. Les doy una cordial bienvenida a esta edición de este noticiero local Telemundo de Utah. Como siempre, iniciamos con noticias locales. Un tiroteo en la ciudad de Sunset, en el norte de Utah, terminó con la muerte de un menor de 19 años de edad y el arresto de otro de 17 años, según los reportes policíacos. El cuerpo sin vida de Hunter Woodson fue encontrado dentro de una vivienda ubicada en la 1300 North 400 West, luego de que los vecinos reportaron el sonido de disparos en el lugar. Investigadores sospechan que este ataque se debió a deudas por la adquisición de narcóticos. Woodson vivía con su madre y con dos hermanos menores. La investigación para llegar al fondo de qué fue lo que sucedió aún continúa nosotros, los mantendremos al tanto.